En las últimas horas, ocurrió un episodio realmente insólito y gravísimo, en Concordia. Esto es provincia de Entre Ríos. Ricardo Cañete, periodista allí en Concordia, lo que ocurrió es una secuencia rarísima. En una comisaría, un preso se escapa, roba un arma, mata a un policía y hiera a otro, va a un hotel y se suicida. Cuando uno habla de lo que significa, digamos, la sección del suicidio, suponemos que se suicidó también, digo, a lo mejor también lo suicidaron, pero lo cierto es, el raíz, se escapa para ir a un hotel y matarse. Se roba un remis, hace 120 kilómetros de Concordia a Colón. Es raro. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El gusto es mío, Chiche, ¿cómo te va? Buen día. Bien, tratando de entender este episodio, ¿me podés hacerlo muy sintético, por favor? Sí, sí, sintéticamente, bueno, este hombre, Juan Pablo Franchi, que se quitó la vida en un hotel de la ciudad de Colón, no aquí en Concordia, que está hacia el sur, por la autovía 14. ¿Cómo? Te escucho, te escucho, perfecto, ¿eh? Bien, perfecto. La cuestión es que este hombre, por la información que tenemos, obviamente está en causa de investigación todavía. Esto ocurrió a la madrugada del domingo, ¿verdad? En realidad, en las primeras horas del domingo ocurre la cuestión en la alcairía del ciudad de Concordia, pero este hombre se ve cercado por la policía, inmediatamente actuó en consecuencia a Jim Colón, en la habitación de un hotel, se quitó la vida presuntamente, presuntamente, con la misma arma que había robado en la alcairía, propiedad del sargento Fernández. Es decir, el arma no es una cuestión, digamos, casual. Este hombre es un delincuente, o era un delincuente de frondoso prontuario, que estaba alojado en la alcairía con prisión preventiva, porque estaba en proceso de elevación al juicio por otro crimen. A un hombre, a un médico, pedía a 63 años, que le quitó la vida de Goyándolo, lisa y llanamente, para robarle, allí estaba cumpliendo la prisión preventiva, mientras se trataba en el juicio, que estaba muy próxima a esta cuestión, a esta ya judicial, cuando pide permiso para ir al baño. O sea, no es una cuestión de que, digamos, se escapó de la celda, la celda es muy segura, yo conozco a la alcairía, no es muy grande, pero es muy segura en lo que hace a la cuestión, ¿no? A ver, pide permiso para ir al baño, y cuando pasa por el pasillo acompañado por uno de los... Presuntamente podría haber sido Fernández o Cardoso, es decir, Néstor Fernández es el que falleció, el sargento Néstor Fernández y el sargento Fabián Cardoso se encuentran internados en la unidad de la pedería intensiva aquí en Delicia, con el señor Maldamán, en el hospital local, no se acopió en el local, empuja, forcejea o utiliza algún tipo de ARDI, esto lo estaba programando, seguramente no fue una casualidad, y se hace del arma que había quedado sobre el escritorio de la Guardia de Alcaidia. ¿Por qué? Porque seguramente el uniformado para acompañarlo al baño se quita el arma de encima. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Pero lo que llama la atención, uno me dice que cuando se mata en el hotel es porque estaba rodeado por la policía, ¿ya? Sí, sí, lo acercó la policía, inmediatamente fue perseguido, identificado, obviamente identificado, fue, digamos, rodeado, y cuando se vio rodeado fue cuando se quitó el avión. Pero esto es lo que tenemos en información periodística. Sí, hay que ver después cuál fue, digamos, la exacta situación. ¿Cómo se hace del arma? Lo raro es que haya hecho todo ese RAID para matarse, digamos, ir a un hotel y matarse, o se llama mucho la atención. Ricardo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, obviamente vamos a seguir con el tema, ¿eh? A ustedes, Chiche, hasta cualquier momento. Un abrazo, tal vez, ahí está Ricardo Cañete, periodista de Entre Ríos, insólito episodio, ¿no? Insólito episodio, sumarle este detalle, Chiche. Fijate lo precario que es hoy el tema del cuidado de los presos, que el sargento Cardoso, malherido, le da el celular a un preso para que avise a los compañeros, porque nadie había escuchado nada, estaba en medio del corzo. Fijate... Claro, porque ese empezó el carnaval. Empezaba el carnaval. Así, fíjate, le da el celular y le pide a uno de los presos que avise y pida refuerzo. Gracias.